Hola amigos, soy Jorge de Ferrolar. La historia de las sartenes de hierro fundido se remonta a la antigüedad y casi todo como comienza en China. Allí los artesanos trabajaron con el hierro fundido por primera vez todavía sin utilizar los moldes. Se trataba de ir dando forma al objeto justo antes de que el hierro se solidificara. Con la ayuda de martillos, varas y esa habilidad artesanal lograban darle forma a sus sartenes, ollas y cacerolas. Con el paso de los siglos, el éxito del hierro fundido se ha ido transmitiendo de generación en generación y la curiosidad de cómo optimizar el proceso ha derivado de la utilización de lo que hoy conocemos como moldes para la fabricación de piezas de hierro fundido. Ya no hacía falta trabajar pieza a pieza consiguiendo así una producción mucho más rápida y evitando el peligro de manipular en estado líquido. Aunque parezca una cosa sin importancia hay muchas diferencias entre el hierro fundido y otro de forjado que debemos tener en cuenta. Las sartenes de hierro fundido son pesadas. En este caso tengo el modelo más pequeño del catálogo de Petromás, la FP15, Petromás estos últimos años ha ido ampliándolo en los diámetros muchísimo mayor y más pesado pero ahora está, desde este año, con el 100 aniversario de la patente Petromás reduciendo en medidas y digamos haciéndolo todo mucho más pequeño. Es pesado pero se cocina perfectamente los alimentos. Se pueden usar sobre el fuego, la cocina de gas, la vitrocerámica o inducción en interior o exterior, dentro del horno o sobre las brasas. Se calienta rápidamente, transmite y sobre todo conserva muy bien el calor y aguantan altas temperaturas. Verduras, carnes, pescados, tofu, legumbres, panes, tortillas, revueltos, tortitas, salteado. Se puede cocinar prácticamente de todo con ellas con un sabor excepcional y una textura de calidad de chef profesional. ¿Qué problema tiene? Pues requiere un mínimo de mantenimiento para que no dure eternamente, años y años sin estropearse. Recordemos que es de hierro puro, no tiene ningún recubrimiento en la parte interior como por ejemplo piezas de teflona o antiadherentes. Las propiedades antiadherentes se obtienen del propio material siguiendo un pequeño paso de curación y cuidado y así evitarás la temida oxidación. Para la fabricación de las sarténes de hierro fundido se utilizan moldes. Voy a ver aquí, esto de aquí está totalmente moldeado. En la parte inferior vemos aquí el famoso dragón. El material utilizado para hacer la sartén se funde hasta convertirse en líquido y una vez que está en este estado se vierte sobre un molde. Con el paso de los minutos, paso de ese estado líquido a sólido. A continuación se desmolda y pasa por las siguientes secciones de pulido, lijado, etc. Para la fabricación de las sarténes de hierro forjado el sistema es diferente. En este caso no se funde material utilizando, sino que se calienta un bloque de metal sin llegar a fundirlo, se prensa y se le da esa forma de sartén. El hierro forjado es una aleación de hierro con un contenido de carbono muy bajo, menos del 0,08% en contraste con el de hierro fundido, del 2,1% a casi el 4%. Se le dio el nombre de forjado por ser un material al que hay que estar trabajando mientras está caliente, martillándolo sin parar. Petromash FireSkill de 15 cm, sartén de hierro fundido con mango, de una sola pieza. Esta es ahora mismo la más pequeña del catálogo de sarténes de hierro fundido del fabricante Petromash. Tiene una capacidad de 0,4 litros, un diámetro de unos 15 cm, diámetro interior de unos 11 cm y una longitud total de unos 30 cm. Tiene una altura desde la base de unos 5,5 cm y un peso de 1 kg. Vemos aquí totalmente el logo de Petromash. Aquí la referencia FP15 y una característica de ellos es el logo del dragón. Sartén de hierro forjado, de un diámetro de 20 cm. En este momento es la referencia más pequeña dentro de la de forjado. Tiene un diámetro como corresponde de 20 cm y un peso de 800 gramos. Tiene una capa protectora autosellante que da esa forma a la estructura única de la superficie desde el primer uso. Tenemos aquí el largo mango para cogerlo. Esta pátina es característica de las sarténes de hierro fundido y se desarrolla más con cada uso, mejorando las asombrosas cualidades de estas resistentes sarténes. Esto es un indispensable para la cocina en el exterior. Nos va a permitir con ella freír, cocinar la plancha y rehogar sin que los alimentos se adhieran a la sartén. Espero que esta información os haya servido de ayuda. Como siempre, si os ha gustado el vídeo os agradecemos ese like y si no estáis inscritos os recomendamos que os suscribáis. Un saludo.